Cuando llego a mi Guadalajara, que feliz me siento en mi Guadalajara, la ciudad de las tortas, en mi Guadalajara, gente linda y hermosa, es mi Guadalajara. Y continuamos, en mi Guadalajara, obviamente donde se produce el jaboncito y agua, platícame de las tortas ricas que te comiste. Ah, claro que sí, bueno, quiero que sepan que yo todos los fines de semana vengo aquí, después de una muy buena fiesta, a curármela. Y mi torta, obviamente no puede faltar, de carnitas, kombucha, mis dos tacos de papa y mi coca para la dieta. Eso, ya lo saben todas las mamis que quieren estar como el de las muchachonas, pues hay que comerse dos tortitas y unos tres taquitos de tortas ricas, el tejón y van para allá, que bueno, no hay muchachonas. Gracias, Irma, es una tradición esto de 25 años, somos una empresa, Tortas Ahogadas del Tejón, donde preparamos la carrita que es muy importante, no somos tortas de carnicería de vitrina como se dice, nosotros preparamos nuestras mismas carnitas y platícanos de eso. Sí, aquí se prepara todo, aquí son tortas ahogadas de sabor rico de Guadalajara, o sea, las originales, que tienen un sabor, no nomás es tradición, es tradición y sabor de las tortas ahogadas del tejón. Sí, vengan aquí, prueben la diferencia en sabor y van a ver que no van a ir a otro lado, se van a quedar aquí de mis clientes. Ah, claro, 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 los teléfonos aparecen en pantalla, Víctor, ¿tenemos servicio a domicilio? Claro que sí, tenemos cobertura a toda la zona metropolitana de Guadalajara. Márquenos los teléfonos que aparecen en pantalla y llegarán los muchachones, los teléfonos aparecen en pantalla, llamen y tenemos el mejor precio para ustedes. Irma, vámonos a más versiones, ¿sí? Sí. Pero bailándole. Mi Guadalajara, mi Guadalajara, Guadalajara, tortas ahogadas, Guadalajara, tortas ahogadas, el tejón, tortas ahogadas, el tejón. Las mejores, las más ricas, las más sabrosas, tortas ahogadas, el tejón, tortas ahogadas, el tejón, tortas ahogadas, el tejón.